qué tal familia cómo están bienvenidos nuevamente a mi casa su casa de ustedes el día de hoy ya estamos mucho mejor ya estamos de vuelta agarrando cada vez un poquito más de fuerza y condición con respecto al brazo también en el estado de ánimo me siento mucho mucho mejor y el día de hoy les voy a compartir un paquetito que llegó en estos días estoy muy contenta y pues espero que ahorita también a ustedes les guste se los voy a estar mostrando detenidamente y también vamos a estar haciendo una receta un poco rápida para estarlo probando pero ahorita con calmita se los muestro más detenidamente para que ustedes vean todos los accesorios que traen gracias de verdad por haberme esperado todos estos días que les dije que iba yo estar en reposo no podía hacer muchas cosas por lo del brazo y por lo de pues tenía yo un poco de malestar en la parte baja del abdomen que les había yo comentado pero les digo ya estamos mucho mucho mejor así que bueno acompáñenme a ver qué es lo que hay aquí en esta caja ahora sí familia miren aquí está el paquete viene muy bien sellado por todas partes ya ahorita lo estuvimos abriendo nada más de aquí y les voy a estar mostrando bien detenidamente para que ustedes vean cómo viene en el interior miren ahora sí así es como viene en la la parte de adentro viene con su bolsita lo voy a estar sacando para que ahorita lo estemos viendo más más de cerca bien aquí está ya la saqué de su bolsita que venía pues muy bien protegida parece una tazota ahora se las voy a estar mostrando más de cerca y les voy a estar diciendo qué es o si ustedes ya la conocían pues es una freidora de aire para estar haciendo varios guisos la vez pasada que estuvo muy sonado yo la verdad es que no tenía yo una de estas y ya estuve investigando un poquito para poderles explicar también lo de la freidora de aire son para las comidas como por ejemplo ya no estaba utilizando tanta grasa por lo de pues también nos hace daño entonces con la freidora vamos a estar utilizando casi nada porque si trae accesorios donde una pequeña así salpicadita de aceite pero no nada más las papas también podemos estar haciendo varias recetas que ahorita les voy a mostrar su capacidad es de 5 litros es de la marca ram joy la pueden pedir por mercado libre les voy a estar dejando también en el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijo en letras azules para que ustedes entren y luego luego las dirige a la página de la tienda también me gustó bastante porque está a un súper precio pero miren aquí adentro también vienen más accesorios viene este es un spray para el aceite les digo ya no le vamos a estar poniendo así el chorrote de aceite ya nada más es un nacido con el spray trae su recetario para que estemos como que con más ideas de qué es lo que vamos a estar haciendo o si ustedes no saben cómo utilizarla no nada más para las papas les digo aquí trae varias recetitas también es instructivo que ahorita lo vamos a estar leyendo detenidamente para ver y darle el mejor función a esta freidora de aire trae su parrilla y también vamos a estar encontrando estos miren que son quiero yo pensar para sacarlo caliente estos pequeños moldecitos como para panquecitos o cupcakes así viene trae esta otra como gomita este también que es de goma todo me imagino que debe ser como que antiadherente o fácil de manejar por si es que le vamos a poner una mezcla pues son más prácticos porque son manejables y también viene con estos papelitos que se parecen como a los de los panquecitos no sé cómo se llaman los capacillos creo pero estos son obviamente más grandes también nuevamente para el uso de esta freidora yo me voy a lavar los todos los utensilios los accesorios que son de plástico para estarla utilizando ya tenemos aquí los accesorios lavaditos ya nada más los voy a dejar escurrir y el que vamos a estar utilizando es este voy a secarlo muy 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 bien porque tiene un poco de agua miren ahora si ya quedó bien sequecito y les voy a mostrar detenidamente la freidora porque ya está del otro lado miren aquí ya la tenemos de este ladito del otro lado porque estábamos allá y ahora ya me pasé de este lado esta es la bandeja donde vamos a estar poniendo a cocinar lo que le lo que vayamos a estar haciendo puede ser pollo papas verduras el día de hoy vamos a estar haciendo unos panquecitos de naranja que ahorita les voy a estar mostrando las cantidades para que ustedes también lo preparen está muy muy espaciosa y en la parte de arriba miren tiene varias opciones de calentamiento con sus grados centígrados y su tiempo aquí vemos que están papas fritas la pizza pescado camarones pollo vegetales también tenemos filete y pasteles que son los que vamos a estar haciendo el día de hoy y pues ya la hemos conectado el botoncito de ahí nada más es táctil y ya le vamos a empezar a marcar las funciones ahorita que pongamos los panquecitos un poquitito antes porque de hecho lo vamos a poner a precalentar unos cinco minutos tres por mucho ahora sí amigos nos encontramos listos ya con la receta se las voy a estar diciendo los ingredientes y pues miren vamos a estar utilizando una taza de azúcar que ya la tengo de aquel lado cuatro huevos una y media taza de harina de trigo o todo uso yo tengo esta poquita de la marca pues de esta pueden utilizar la que ustedes gusten ya saben también una taza de harina de hot cakes también yo tengo esta marca pero es a su preferencia y a su gusto ya saben también vamos a estar utilizando una taza de jugo de naranja que ya tengo ahí mi juguito 100% jugo de naranja y una cucharadita de polvo de hornear este es el que yo tengo también aquí en casa y pues tenemos lista nuestra tacita medidora así que vamos a empezar a cernir los ingredientes los secos para estar preparando la masita estarla batiendo y ahora sí a los moldes a mi ayudante sorpresa ya saben que es el que le gusta muchísimo la cocina así que me va a estar ayudando a ver hijo aquí tenemos ya todo listo vamos a empezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos ha quedado lista, vamos ahora sí a poner a precalentar la freidora de aire, préndele hijo, a ver, para que también aprenda así, ¿no? Ajá. Cámbiale. Lo vamos a estar poniendo, ah, con ese le bajas, ándale. Ahí la temperatura y dale el tiempo, otra vez en el relojito, ajá. Ponle tres minutos, nada más vamos a poner a precalentar. Hasta el número tres. Y dale ese de encendido. Ahora sí, ya está precalentándose en lo que nosotros vamos a poner la mezcla en el molde. Y aquí en estos dos voy a poner los moldecitos, miren. ¿Sí caben? Si no, yo creo que así separadito, ¿no? A ver, ponle grasa en este. Y esto se lo ponemos acá. Así. Ándale. Ya. Así. Bien, ya quedaron. Es que yo quiero ver mis pastelitos con este molde. A ver, vamos a empezar ahora sí a poner la mezcla. Ahora sí ya vamos a agregar la mezcla en lo que estamos esperando el tiempo de la freidora que casi ya se ha completado. ¿Sí? Un poquitito menos, hijo, porque van a inflar. ¿Menos? Sí. A los demás ya, porque ese ya le pusiste. A ver si no se desparrama. Acuérdate que las mezclas de panes inflan. Se esponjan, pues. Sí. Más, 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 más. Ya quedó ahora sí la freidora precalentada. Vamos a terminar de llenar los moldes y ahora sí ya vamos a ponerlos aquí. Yo recuerdo que esta mezcla de pan de naranja nos lo hacía mi mamá varias veces. A los estos también, hijo, no tan llenos. Y quedaba muy, muy rico este pan con un sabor, obviamente, a naranja. No sabía ni a hot cakes ni nada de eso. Ajá. Vamos a ver qué tal me queda, porque de hecho, pues no había yo hecho este pan. Recuerden que ya está caliente porque hemos precalentado y le vamos a estar poniendo la rejilla. Con mucho, con mucho cuidado. Ahora sí vamos a ponerlos a hornear. Los grados nuevamente y el tiempo y ahora sí a dejarlos que se cosan. Vamos a esperar un ratito. Familia, ya transcurrió el tiempo que le acabamos de poner y nada más voy a checar si es que ya están o les hace falta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es que les hace falta? Ahí fue un pequeño accidente que se nos había regado un poco de la masita. Pero para ver si ya se cosieron, debe de salir limpio el cuchillo o palito que le vayamos a meter. Yo siento que le hace falta un poquitito. Por fin, lo dejé pasar ya nada más otros 10 minutitos a 140 grados y siento yo que ya con eso. Ya por dar terminado el tiempo de cocción, ¡ah! ya hasta quedaron más bonitos. No, pues sí les hacía falta. De hecho ya les piqué y ahora sí sale limpio el cuchillito porque ese rato como que se pegaba. Entonces quiere decir que pues no estaban bien cocidos por dentro. Nada más vamos a dejar enfriar así tapaditos. Yo ahí los voy a dejar. Igual vamos a apagar la freidora. Esta la vamos a apagar obviamente desconectándola. Y ya se apagó. Ahorita en lo que ella se enfría, pues igual que se vayan enfriando las partes de adentro, que se vayan terminando de cocer con el calorcito. Y después de un tiempecito ahora sí los empezamos a desmoldar a ver qué tal salen, si es que no se pegan. Les digo, es la primera vez que de hecho estamos haciendo pan de naranja o mantecaditas en un molde grande o pequeño, de las dos maneras, de todas las maneras posibles. Es la primera vez y creo yo que no se ven tan mal. Vamos a esperar a ver de sabor. Y ya está. Y ya está. ahora sí familia miren voy a probar uno porque estoy ansiosa les digo que ese sabor a naranja que yo recuerdo cuando teníamos que serán unos 8 años y no es que menos no recuerdo pero yo sí me acuerdo que mamá hacía pan de naranjita no sabe a hot cake, sabe a naranja y obviamente me trae muchos muchos recuerdos quedaron muy muy bien cociditos por dentro a pesar de que se vean blanquitos y esta parte doradita pues es la de arriba pero quedan muy bien saben muy bien de hecho la casa olía a pan recién horneado aquí estábamos horneando un pan de esos olores que pues es muy raro ver o pasar a una casita donde están horneando algo y dices ah están haciendo pan o no sé algo así y pues miren estos panquecitos de también con los moldes pues también me gustaba mucho se ven muy bonitos así ya les dan otra presentación obviamente y pues también se antojan pero miren de que están re buenos están re buenos estos panquecitos no quieren un panquecito prueben este iré a ver partan su cachito de mantecadita me dicen que tal sabe hoy Leo no nos está acompañando porque se fue está bueno está bueno ¿a qué sabe? naranja ¿verdad que quedaron bien? ¿a quién les vamos a ir a invitar? la tortilla ya vuelta la tortilla ya vuelta muy bien bien ahorita voy a ir a convidarles de una vez que están calientitos y me sobró masa porque sí hice bastante pero ahorita voy a poner otros poquitos para nuestros demás invitados o llevarles porque todavía no llegan allá con mi mamá ni mis hermanas Leo se fue con mi hermana y mis sobrinos entonces también voy a preparar más hola amigos ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy ya estamos mucho mejor y regresando pues ya más descansada más relajada agarrando cada vez un poquito más de fuerza y condición en el brazo y físicamente también me siento mucho mucho mejor vuelvo a sentirme con energía y pues quiero aprovecharla porque ya se acerca el mes de diciembre ya estamos algunos días de comenzar el mes de diciembre y toda la temporada navideña yo por lo regular me espero hasta diciembre ya para empezar a adornar o no recuerdo el año pasado en qué fecha empecé a poner ya las lucecitas navideñas y fue cuando empecé a sacar mis poquitos adornos navideños y pues no sé este año qué es lo que vaya yo a estar haciendo porque no tengo nada de esos de esos adornitos la vez pasada que fui al pueblo pues todo se quedó allá no me lo quise traer porque recuerden que les dije que llevaba una maleta pequeña y nada más iba a traerme lo más importante así que ya estaremos viendo conforme pasen los días qué es lo que vamos a estar adornando o si no adornamos les digo no tengo planeado nada pero ahorita lo que sí tengo en mente es limpiar la casa porque eso sí lo hago cuando antes de que termine el año me gusta darle una limpiadita a profundidad mover los muebles y comenzar el año el año nuevo pues ya ahora sí ya con ambiente nuevo porque uno mueve los muebles y se siente otro ambiente no sé si les pasa pero a mí sí me gusta como que cambiarlos así que el día de hoy me quiero enfocar en eso cambiar los muebles les digo apenas voy agarrando un poquitito de condición pero no vamos a estar haciendo mucho esfuerzo no se me preocupen amigos la limpieza que vamos a estar haciendo el día de hoy va a ser eso más que nada no tanto por menear los muebles del lugar porque es si los tengo que jalar obviamente porque tengo que limpiar los rinconcitos lugares que a veces no barro por lo mismo de que andamos a las prisas entre semana con lo de la escuela los pendientes entonces hay lugares donde si le hace falta realmente pasarle el trapito con su jaboncito su cloro y el día de hoy pues tengo pino es lo que le vamos a estar poniendo nada más como para aromatizar que yo me doy cuenta que huele la casa a limpia que hemos pasado a limpiar por donde hay un poco de polvo esos lugares que no se ven pero que si están sucios realmente sucios entonces es lo que voy a estar haciendo el día de hoy y pues ya de pasadita a ver que tal se ven los muebles de diferente manera porque pues me estaban comentando la vez pasada que moviera yo las camas del lugar a ver si agarrábamos un poquito más de espacio porque si ustedes se han dado cuenta pues estamos un poquito apretaditos ya pero pues así son los cuartos pequeños no hay para donde más hacernos yo quisiera uno más grande pero si no se puede ahorita se va a estar viendo entonces ya con calmita vamos a limpiar y estar moviendo los muebles como les comentaba no puedo hacer mucho esfuerzo así que hago la mayoría el mayor esfuerzo lo hago con la otra mano que está un poco mejor y también obviamente con el cuerpo familia ya casi vamos avanzando con las cosas que estamos cambiando de lugar que creen que es muy reducido el espacio y por más que le doy vueltas y vueltas al asunto estoy pensando cómo mover los muebles para que haya más espacio pues no se puede miren esta fue la última opción que ahorita acabo de dejar ya jale la litera para acá y puse el mueblecito ese gris ahí en el rincón porque de este lado sobraba ese huequito ese espacio pero de este lado entonces siento que como que no se va a aprovechar mucho amigos hemos terminado con el cambio de muebles aquí para darle un aire nuevo pero que creen no me ha gustado esto si resultó un fail fail creo este cambio si no resultó porque está muy muy reducido el espacio miren nada más como para pasar una persona pero ya a la hora de que estoy aquí yo con los niños nos amontonamos y en serio nos quedamos viendo como que pasas tú o paso yo porque el día de ayer terminé ya un poco tarde de escombrar así que hoy ya les estoy enseñando el resultado por eso les comento que anoche pues no cabíamos y de hecho mis niños me dijeron no, no cabemos hay muy poco espacio puede ser que ustedes vean a lo mejor ya diferente o no sé bonito a mí lo único que me gustó fue ese espacio del mueblecito ahí pero les digo no hay mucho espacio lo bueno es que aproveché para eso sí limpiar bien bien todas las cosas de abajo las bolsas de acá estuve limpiando este también libros, zapatos eso sí aproveché para eso que era lo que también ya le hacía falta que yo pasara el trapito pues por todos los rinconcitos que encontrara disfrutamos el cambio nada más por un día así que pues bueno este es no resultó como yo esperaba pero eso es lo de menos tenemos un punto eso sí muy favorable que fue la limpieza del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!